Esta cocina es muy difícil de limpiar... Ojalá hubiera una manera más fácil. Hola, soy Derek Bob, di adiós a las manchas y a la suciedad no sensual con la pistola de cocina. Este fregadero está muy sucio pero con tan solo tres disparos... ¡BANG! 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 ¡Como nuevo! ¡Ay sí papu! Fogones sucios no pasa nada. ¡BANG! 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 Limpios. ¿Azulejos? ¡BANG! 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 ¡Te amo pistola de cocina! ¡Grifo oxidado! ¡BANG! 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 ¡Platos sucios! ¡Arreglados! ¡Mata la suciedad con la nueva pistola de cocina! ¡Ahora con mirilla láser y visión nocturna para limpiar de noche! ¡Y disparar a pájaro! ¡PAROS rodeado por있는as girl! ¡Unaerte las g渚as! ¡DARLE AL Like! ¡SUSCRIBETE! ¡Y SERÁS MUY SENSUAL! ¡DARLE AL Like! ¡DAR LEI! ¡SUCRÍBETE! ¡Y SERÁS MUY SENSUAL! ¡Ah, sí!